Cuando esto aconteció, yo no quise que el banco se llevara el resto de los fondos, las tres cuartas partes. Y comenzamos a tratar de plantearle al banco que nos dejara esa plata para viviendas. El banco nos dijo que no prestaban para construir viviendas, que habían tenido graves problemas en Brasil, en Sao Paulo específicamente, y que la política del banco era no prestar más fondos para la construcción de viviendas. En ese momento, aconteció algo muy grave en Córdoba, fue la inundación del río Suquía, que originó la muerte de varias personas y la inundación de todas las villas miserias aledañas al río y las que se encontraban ubicadas en la orilla de los canales que cruzan nuestra ciudad. Yo filmé todo esto en medio del dolor de nuestra gente y partí a Washington. Y con esto hice el programa Mi Casa Mi Vida, que iba mucho más allá de darles una casa a los más pobres, sino que era tratar de darles una oportunidad a ellos o a sus hijos. Y por eso nuestros barrios y ciudades tienen tres niveles de escuelas en la mayoría de los casos. Tienen su centro de salud, tienen su destacamento policial, tienen asfalto, tienen saneamiento básico, tienen alumbrado público. Las casas no tienen medianería para reforzar la idea de la propiedad en familias que nunca conocieron lo que era ser propietario. Sé que muchos sectores critican cuando uno asiste a los que no tienen nada, que son los que no recibieron nunca nada. Y las críticas enseguida surgen, que las venden, que las rompen, que esto, que no tienen. A veces uno es muy exigente con quien nunca tuvo nada. No es fácil exigirle a alguien que tenga criterios de higiene cuando nunca tuvo una ducha ni un calefón. No es fácil exigirle a alguien que valore lo que tiene cuando solo le dieron lo que a otros le sobra. Y para nada es fácil enseñar el criterio de familia cuando a veces las cosas no están claras en medio del hacinamiento y de la promiscuidad. Sin embargo, nuestros programas de vivienda fueron muy útiles y son muy útiles. Y hoy hay miles de familias en esta ciudad y en el interior que tienen otro horizonte. Que hoy exigen más. Yo los visito y protestan porque la policía tendría que actuar mejor y el dispensario tendría que ser 24 horas y el ómnibus tendría que entrar hasta donde ellos están. Pero qué bueno que podamos discutir sobre lo que se hizo cuando durante tantos años discutimos sobre lo que no se hace. Si alguien no se ha olvidado de nuestro compromiso con la clase media, nos parece muy bien. Nosotros tampoco nos hemos olvidado. Y por eso, porque gobernamos Córdoba, porque la queremos seguir gobernando con seriedad, con responsabilidad, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años, pensamos en este programa Tu Hogar. Y como nosotros no podemos prometer cualquier cosa. Yo tengo un gran amigo que es Baglini, un gran legislador del radicalismo que estudió conmigo en la Universidad Nacional de Córdoba, el gordo como cariñosamente le decimos, que él siempre decía que los partidos políticos, mientras más lejos están del triunfo, más es lo que prometen. Porque nadie les va a exigir que cumplan. Pero cuando los partidos políticos se acercan a la posibilidad de la victoria, se moderan, porque ahí van a tener que rendir cuenta de las cosas que los llevan al triunfo. Como ustedes habrán visto, nosotros este programa no lo tiramos así. Sí, hay una cifra para cada tema. Y no nos movemos de lo que podemos financiar. Y nos dimos cuenta que para la clase media, a mí por lo menos me parece, que no va más la construcción de barrios sociales para clase media. Eso es para los sectores que están por debajo de la línea de la clase media. Que es también, como lo señaló Mario Blecher, y como lo señaló Sergio Bereteyn, y como lo señaló también Alejandro Genque, el Estado ahí casi casi es constructor, a través de empresas, por licitación, pero prácticamente la necesidad de crear la organización con la vivienda viene de la mano de una vivienda, de características particulares, que después va siendo mejorada por las familias adjudicatarias, pero que simplemente reúne lo básico. Pero la clase media aspira más que lo básico. Y es bueno que así sea. Porque la clase media es el motor que hace funcionar a la Argentina y que nos distinguió durante muchos años de otros países, que ahora me parece que nos han tomado la delantera, como es el caso de Brasil. Y la clase media debe elegir, o debe construir, como se señaló aquí, que es un porcentaje muy grande, la que tomó préstamos del banco y comenzó la construcción en su terreno, o debe comprarle a los urbanizadores, o debe optar de acuerdo a lo que es la necesidad de su familia. Yo conozco países donde la decisión de dónde comprar la vivienda está relacionada con la calificación de la escuela cercana, porque están pensando en la educación de sus hijos y no se van a vivir en el lugar más bonito, se van a vivir en el lugar donde hay una mejor educación para los hijos que han traído al mundo o que piensan traer al mundo. Ojalá algún día nosotros podamos tomar estos valores en cuenta para comprar nuestra casa o para hacernos nuestra casa. Este programa Tu Hogar es un programa donde lo público y lo privado van de la mano. Recién Jorge Brito señalaba que la nuestra es una propuesta audaz. ¿Y saben por qué? Porque no se hizo nunca antes en la Argentina. Y a nosotros, los cordobeses, que somos inconformistas y que vamos por más, nos gusta ser precursores. Y en este caso, somos precursores en unir el esfuerzo público y el esfuerzo privado en bien de la gente. Solo quiero hacer dos o tres precisiones. La primera, lo público viene a través del Banco de la Provincia de Córdoba, como el agente financiero de la provincia y el gran banco que tenemos los cordobeses, que nos va a permitir continuar con la línea de créditos que el gobernador Esquiareti viene llevando adelante. Porque nosotros lo decimos claramente, somos el cambio que sigue. Si ustedes me preguntan cuál es mi programa de gobierno para los cuatro años que vienen, no me hace falta escribirlo ni decirlo. Simplemente miren la gestión de Esquiareti. Quiero continuar con el apoyo de todos los cordobeses. Y en materia de viviendas, queremos lanzar 15.000 créditos a la oferta desde el Banco de la Provincia de Córdoba a 12 años de plazo. Perdón, a 30 años de plazo con una tasa del 12%, subsidiada por el gobierno. Y acá está nuestro gran ministro de Finanzas, el contador electoral, que también ejemplifica la diversidad que es Córdoba frente al resto. Nosotros tenemos una política de economía y finanzas que continúa desde hace 12 años. Gracias.